Todos los niños y niñas de la Escuela Municipal de Música de Alaurín el Grande tenían en la tarde de ayer una importante jornada. Y es que ofrecían a sus familiares y amigos un concierto en el que demostraron todo lo aprendido en este segundo trimestre. Como ya sabéis, nuestros alumnos han venido recorriendo el largo camino hasta aquí, han estudiado durante muchas horas, durante semanas, días, con un esfuerzo tremendo, para llegar a este momento que es el culmen y la exposición de todo su trabajo. El recital, dado el gran número de alumnos de este año, se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal. La verdad es que es una satisfacción muy grande para mí el ver el salón de la biblioteca lleno. Eso quiere decir que los padres y los familiares de los alumnos, pues estáis esta tarde todos aquí para disfrutar de este concierto como otras veces. Los primeros en actuar fueron los pequeños de la modalidad Música y Movimiento. Tras ellos, fueron subiendo al escenario todos los alumnos y alumnas de la escuela para interpretar diferentes temas con instrumentos o con sus voces. Sin duda, un gran esfuerzo que la tarde de ayer dio sus frutos. Desde aquí nosotros lo que tenemos que es darle todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo para que sigan mejorando, sigan practicando y sigan sobre todo esforzándose. Hoy quizás no es una palabra que esté muy de moda, pero sí, que el esfuerzo luego hay que insistir en que el esfuerzo da después recompensas y que desde luego cualquier cosa conseguida con esfuerzo merece más la pena que ninguna otra. Agradeceros a todos, pues como siempre, vuestra apuesta por esta escuela. Agradeceros a los padres, a algunos de los que estáis aquí, que me habéis transmitido vuestra satisfacción y también a Antonio y al colegio vuestra satisfacción por los avances y por los logros que se llevan a cabo en la escuela. La verdad que eso, pues, nos dice mucho, nos dice que vamos en la buena dirección. Sin duda una estupenda jornada musical que gustó mucho entre los asistentes y que dará la bienvenida a una etapa más de la Escuela Municipal de Música de Alaurín el Grande.